... Cambios en los lugares para estacionar y no estacionar. Una de esas es Calle Uriburo, que todavía la gente no se acostumbra, a pesar de que ya están los carteles. Sí, así es. A veces sorprende la colocación de nueva cartelería. Y, bueno, apelamos a que la gente vaya tomando conciencia de eso y vaya respetando cada vez más los prohibidos estacionar, que es, como ustedes bien decían, Calle Uriburo, entre Irigoyen y Rivadavia. Y también lo que se ha colocado en Calle Villanueva, desde lo que es 25 de mayo hasta el Calle Espora. O sea, en mano derecha no se puede estacionar. Correcto, en la mano derecha, donde generalmente conocemos el sector donde se instalan los parques de diversiones. Ahí ese sector, bueno, es prohibido estacionar ya hace más o menos un mes. Así que, bueno, hay algunos que no lo respetan, pero, bueno, tratamos de ordenarlo en ese momento y, bueno, que llegue esto a un buen puerto. Y avanzamos con los prohibidos estacionar en lo que es desde Calle Moreno, desde Alén hasta Hipólito Uriboyen, también todo sobre la margen derecha va a ser prohibido estacionar. Ahí tenemos líneas de colectivo que pasan y que por ahí tienen muchas dificultades porque al estacionar en doble mano se les complica, tenemos un gran problema en Punta Alta, que algunas arterias son muy acotadas en longitud. Así que, bueno, tratamos de hacer un poco más fluido el tránsito en algunas arterias y los prohibidos estacionar son una solución. Por último, estacionamiento medio de pago, se amplía el sector para este impuesto que se le cobra al vecino por estacionar. Y también tengo entendido que aumenta el medio de pago. Sí, bueno, estamos en pleno tratamiento del presupuesto, ¿no? El Consejo Liberante lo está tratando, hay un aumento de tasas prefijado. Todo va a suponer que si se aprueba, obviamente, el medio de pago es una tasa, entonces está ajustado ese incremento de la fiscal impositiva. Con respecto, se ha sancionado hace poco la ordenanza que nos da un nuevo radio de medio de pago, un nuevo lugar, que se ha ampliado, obviamente, y tenemos lo que ahora es calle Rivadavia, todas las traversales hasta Mitre, obviamente, como veníamos haciéndolo, y de Mitre, todas las traversales hasta Luille. Y después, Rivadavia, Eirigoyen, hasta Buchardo. La continuación. Hoy termina en espora el medio de pago y continúa una cuadra más, o sea, sería para hacerlo más gráfico, toda la cuadra donde está el hogar del anciano, y la paralela. Y después todas las traversales hasta calle Rosales, sin incluir a Rosales y sin incluir a Luille. Con la particularidad, que ahora hay un beneficio, que también tenemos que hacer un trabajo de fondo ahí, de que se le permite estacionar al frentista en el espacio libre de su garage. Cuando nació el medio de pago, ya por el 2013, eso no estaba permitido, ahora sí. Pero bueno, tenemos que delimitar bien el espacio, con la medida de un vehículo estándar, donde el frentista, obviamente, va a tener que colocar el dominio en el portón, que tiene que ser igual al vehículo, obviamente. Y lo que dice la ordenanza, que tiene que ser entrada y salida de vehículo. Ese garage no puede tener otra función que no sea esa, para poder gozar de ese beneficio. Así que bueno, se va a hacer un relevamiento de los garages, de todo ese radio, y se le va a informar al vecino si tiene el beneficio o no lo tiene. Y aquellas personas que vivan adentro, ingresando, ¿qué hace si tiene vehículo? Sí, lamentablemente, los departamentos internos que están en los pasillos y todo eso, obviamente siempre fue, lamentablemente están en un sistema de medido y pago, y el único beneficio que existe por el momento es ese, el beneficio al frentista y que tenga garage, que sea entrada y salida de vehículo. Así que por ahora es eso. Yo se lo aclaro a todas las personas que vienen. También hay algunos casos que viven en el departamento interno y que lamentablemente, obviamente, tienen que pagar la tasa si el vehículo queda en el frente. Bueno, ¿vos creés que el tránsito tiene un ordenamiento? Mucha gente se queja de que no está ordenado el tránsito en Coronel Rosales. Es un tema complejo. Recién hablábamos fuera de micrófono de por ahí la falta de planificación de muchos años en la ciudad, que trajo aparejado a los problemas que vivimos hoy. Tenemos calles muy estrechas, por eso estamos trabajando en algunos lugares con los prohibidos estacionar, para hacerlo más fluido. Y el medio de pago no ordena el tránsito, ordena el estacionamiento. Y después, en forma indirecta, se ordena un poco el tránsito, pero ordena precisamente el estacionamiento. Y volviendo a la pregunta original, nosotros estamos tomando medidas, algunos son paliativos, otros son medidas de fondo, para poder ordenar definitivamente lo que es el tránsito. Pero obviamente, esto tiene que ir acompañado también de obras de infraestructura vial. Que eso es la parte de planificación que yo me refería. Porque la infraestructura vial también hace a una seguridad vial y a un mejor tránsito. Bueno, si bien se amplían las calles para el medio de pago, todavía no hay un costo para el valor, o sea, el aumento no se sabe. Claro, eso va a quedar sujeto a lo que apruebe el Consejo Deliberante, y el aumento de tasa definitivo. Y obviamente eso va a repercutir directamente en lo que va a ser la tasa que las personas y los conductores abonan en el sistema de medida y pago. Así que tendremos que esperar hasta que el Consejo Deliberante se defina, apruebe el presupuesto y la fiscal impositiva.